yo ahora vamos a cambiar de argentino porque claro coincidió con el que hasta la llegada de leonel messi era considerado el mejor jugador del mundo de la historia y todavía hay debate o sea todavía hay yo creo que poco debate hay pero bueno entonces como que recuerdo guarda de diego que pues mira yo cuando vi que casa us era capaz el vicepresidente porque estaba con núñez de ficharlo ya venía con la estela de casi seguro mejor futbolista del mundo en los próximos meses los próximos años segurísimo porque ya había hecho de cosas y tal en argentina y ya venía con esa aureola y para mí cuando vino vino a andorra estuvimos en un stage y yo siempre lo cuento a la gente era era muy humilde llevaba los balones al campo hacía cosas que luego el entorno y todo lo que le pasó en nápoles y luego la droga y todas aquellas cosas digamos le perjudicaron como todos sabéis muchísimo pero con mucha interés y todo y gracias a nuestra pelota sigue sigue vivo y haciendo cosas importantes diego pero cuando vino era era de un carácter carácter muy humilde y eso contrasta mucho con lo que la gente piensa de él dicen que es muy simpáticos a pesar de esa imagen que tenemos en el trato en el trato uno a uno impecable no es es un juego es un compañero es un amigo es una persona que se hace querer porque porque para él el jugador el compañero es es la base de todo lo demás siempre siempre de todo lo que puede hacer él y eso siempre lo tuvo en cuenta incluso cuando le daban primas que cobraba el más y tal siempre la repartía con todos nosotros pasó en el barcelona en bordó si fuimos a jugar un torneo y siempre lo he dicho y le dijo a cister piller que era su manager en ese momento que que haber que repartiese el dinero que le daban a él de extra de más y todo esto era siempre fue muy honesto con con el equipo y con y con la gente que lo queremos ahora mismo está otra vez el boom de maradona no no para nunca el boom de maradona argentina pero claro ahora otra vez en los banquillos gimnasia gimnasia de la plata cómo lo ve yo muy bien yo siempre he dicho en el chiringuito por ejemplo me hablan de diego tatata digo digo la pelota es que su corazón es la pelota mientras esté pegado a la pelota ni la droga ni nadie ha podido con él y eso es una y eso eso es realidad la drogadicción es un mundo oscuro negro difícil de salir la gente que se mete en esos lugares muchas veces tengo desgraciadamente algún amigo que ha fallecido siendo deportista y futbolista y estando en el barcelona pero él él siguió aferrado a la pelota con sus ciento y pico kilos por ejemplo se ponía a jugar en el jardín con todo lo gordo que ya estaba y tal y yo le decía digo no la pierdas de nunca nunca de vista y no la ha perdido y no la ha perdido no es como yo la pelota no la puedo perder porque como pierda la pelota y yo no salgo a correr por correr yo soy un deportista que me no necesito una persona que me diga aún o un equipo que me diga vamos a correr vamos a jugar más allá yo desde los 18 años sé cuál es mi peso ideal sé cómo tengo que estructurar me comiendo tatatata y durmiendo 8 horas y estas cosas como soy deportista vocacional pues es muy sencillo hacerlo pero los que no lo son les invito desde vuestro programa o de lo que van a oír de aquí que extraigan esto que voy a decir aunque no seas vocacional tienes que tener un respeto hacia ti mismo porque la droga el alcohol y todas estas cosas está muy bien que vayamos de fiesta alguna vez viene el verano viene la fiesta de nada vale pero como pierdas el control de ti a través de la droga a través de otros que te influencian y no tienes personalidad a tal vas a ir a un camino muy oscuro el camino más recto para morir es que engancharse a cosas como la droga como esas esas entonces yo cuando veo digo con una pelota sea en gimnasia tú te da cuenta que diego cuando hace la presentación va con su pelota le tiró un caño al bicep si ya lo vi eso no lo dejará de tener nunca porque es un gesto que va a tener siempre pero pero es así es el el fútbol nos ha dado tanto que tenemos que tenerle ese amor verdadero si no si no 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 hemos sido futbolistas o hemos sido futbolistas de o sea circunstancialmente y eso y eso y eso a mí no me gusta vaya 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 y eso a mí no me gusta vaya